. 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 Mejillones, están prácticamente a 5 puntos atrás Andino, 7 puntos ¿Pueden llegar también a esa distancia de estar noveno, octavo en las posiciones? Sí, se puede nosotros tenemos que ganar y ojalá se ven los resultados, la verdad que queremos terminar lo más arriba posible también está el tema personal de que uno siempre va a querer más y está jugando un contrato para el próximo campeonato, así que trataremos de hacerlo mejor posible ¿Hubo un golpe anímico por haber clasificado quizá antes de, o haber permanecido en la categoría antes de la última fecha, ¿eso influyó en algo en su rendimiento contra Valdivia? Sí, la verdad que estábamos a 3 kilos sabíamos que iba a ser un partido complicado pero la verdad que esa semana fue bastante buena también y se reflejó creo que en la cancha, hicimos un partido creo que correcto no tuvimos ningún problema, tuvimos que parar para el link, así que creo que se quedó reflejado en el entrenamiento de la semana. Miripilla, un buen rival, viene a todas las posiciones será difícil jugar allá, sobre todo como visitante Sí, un rival complicado, que en su cancha se hace fuerte un terreno complicado para jugar bueno, ahí sacaron resultados contra los punteros que ganaron a los dos, así que va a ser un partido muy interesante Bueno, para los hincha influye mucho lo que es la delantera en el campo de juego pero ustedes en el partido, sobre todo con Valdivia estuvieron sólidos atrás en la defensa bueno, felicitaciones por nuestra parte pero ustedes trabajan día a día para conseguir eso estar sólidos, conocerse uno con otro estuvieron muy bien Sí, la verdad es que hemos trabajado bastante ya la línea de defensa nos conocemos bien lamentablemente por ahí, por algunos errores personales de cada uno no nos sacábamos resultados en los partidos pero creo que ya agarramos una onda la verdad es que estuvimos bastante sólidos estuvimos muy simples y creo que eso se basa en defensa ser un jugador muy simple Hoy en entrenamiento hubo fútbol ¿crees que todavía sigue ese ritmo que vimos contra Valdivia? Sí, yo creo que sí la verdad es que hemos mostrado bastante ritmo estos últimos dos partidos contra Valdivia también mostramos un ritmo bastante interesante y creo que con Valdivia también quedó reflejado así que esperemos de seguir en esa hacienda para poder traernos algo Bueno Patricio, muchas gracias